Wilhelm Boyd nació en 1849 en Alemania y llevó una vida mayormente común hasta que su vida tomó un giro delictivo. En 1906, Boyd llevó a cabo uno de los actos más audaces de su plantación de identidad de la historia. Se disfrazó como un capitán del ejército prusiano y lideró a un grupo de soldados a la ciudad de Copenhague. Allí, se apoderó del ayuntamiento local y arrestó a los funcionarios municipales, alegando que estaban bajo investigación por corrupción. Boyd obligó a los funcionarios del ayuntamiento a abrir la caja fuerte municipal y confiscó toneladas de oro y dinero en efectivo, antes de huir del lugar con el botín. A pesar de su audacia, la verdadera identidad de Boyd fue descubierta un año después de su huida y fue arrestado. Fue juzgado por sus acciones en Copenhague, pero su acto de suplantación de identidad ganó simpatía pública. Sorprendentemente, Boyd fue condenado a solo cuatro años de prisión por sus acciones.